A dos días de finalizar los 20 años del contrato de operación de servicio de acueducto y alcantarillado de Cincelejo, la Administración Municipal estudia la propuesta del actual operador Veolia Sabana para continuar prestando el servicio a los cincelejanos. Veolia Sabana, que absorbió a la empresa Aguas de la Sabana, completa este 10 de enero 20 años en la prestación del servicio en la capital de Sucre. Ahora, con nuevas condiciones que introduce la actual Administración, existe la posibilidad de que se haga una renegociación del contrato y que la empresa continúe en la operación del acueducto y alcantarillado. Como se recordará a mediados del año anterior, la Alcaldía, a través de la Empresa Oficial de Acueducto y Alcantarillado, En Paz ESP, abrió un proceso de invitación pública en la que se convocó a los interesados en hacer propuestas, inicialmente sobre los prepliegos para la adjudicación del contrato.